Meditación con el Arcángel Gabriel Rayo blanco Para ascender espiritualmente Convoca al Arcángel Gabriel Visualízate Cubierto con el rayo blanco Desde la cabeza corona A los pies Visualiza Que la luz blanca baja por la coronilla Hacia el jara inferior Cuatro dedos debajo del ombligo Con tu inspiración Baja la energía al jara Reténla Y expándela desde allí Hacia el resto del cuerpo Con la exhalación Realiza Realiza este ejercicio Tres veces Visualiza Visualiza que la luz blanca Baja por la coronilla Hacia el jara inferior Y de allí Al jara medio Al pecho Con tu inspiración Baja la energía Al jara inferior Y de ahí Al medio Reténla Y expándela Desde el pecho Al resto del cuerpo Con la exhalación Hacia el jara inferior Hacia el jara inferior Tres veces Visualiza Que la luz blanca baja por la coronilla hacia el ara inferior, y de allí va al ara medio, pecho, con la inspiración, baja la energía al ara inferior, y de allí al medio, la retienes, y la expandes, desde el pecho al resto del cuerpo, con tu exhalación, hace este ejercicio, tres veces, visualiza, que la luz blanca, baja por la coronilla, hacia el ara inferior, de allí, va al ara medio, pecho, y luego al superior, frente, con tu inspiración, baja la energía jara inferior, de allí al medio, y luego al superior, la retienes, y la expandes, desde la frente, al resto del cuerpo, con la exhalación, hacer este ejercicio, tres veces, realiza, cada ciclo, nueve veces, recuerda, que debes realizar, tres técnicas de respiración, en cada uno de los vasos del ciclo, agradece, al arcángel Gabriel, por su asistencia, y también, por su asistencia,